gente de youtube como están espero que estén muy mal aquí estamos con estos maestros y vamos a hacer un otro vídeo cocina y aquí está este maestros bueno vamos a hacer un invento y con tocino y bueno vamos a ver vamos a ver qué sale y vamos a mostrar los ingredientes que tenemos que tenemos son unas tres salchichas bacon queso que ya van a ver para qué queso quítese 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 y papas las papas las va a hacer el caballero que es la ni por pagar un vídeo de esto para su canal y tal vez es un poco tonto que los dos grabamos pero no importa yo quiero grabar también así que no porque la gente mientras aquí que el ánico va a preparar las papas este maíz que va a ser el bacon va a ser un vídeo corto entretenido más o menos y bajarlo con unas somitas timelapse en tres dos uno cuarenta ya muy cerca bueno no importa alguna gente voy a explicarles vamos a explicarles cómo hacer el bacon para ver este bacon para esta receta vamos a ocupar bacon del glicolino le vamos a poner varias tiritas de bacon y le vamos a picar con un cuchillo así bien duro porque el bacon es una carne muy durita el chancho es una carne muy durita no sé si ustedes saben eso entonces vamos a picar muy bien picado pobrecito el chancho me mataron para esto vamos a picarlo así tampoco vamos a picarlo tan fino solamente son unos pedazos para matizar matizar aquí hay un sartén calentándose que a ver vamos a ver si está caliente bueno gente vengan acompáñenme aquí podemos ver a Kaysen que está haciendo su toque milenario honestamente yo no sé picar para pelar papas así yo sí pelo papas más bien las corto incluso para pelar bananos y frutas no se esperan así que tú pues venga 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 no tengan miedo hermanos no tengan miedo esto va a quedar así de picado así de picado más o menos unas ocho tiritas o ahí más o menos y esto tiene que quedar así picadito no le van a echar nada ni nada así por el estilo van a echarle un poquito de aceite de coco de sartén y vamos a proseguir a echar todo eso vamos a agarrarlo así con la mano lavadita no tengan miedo antes de todo la vez en las manos vamos a agarrar un cucharón o algo así vamos a empezar a moverlo hasta que se cocine ustedes van a dar un tag de esto así que va a estar buen miedo bueno gente este la gente se está cocinando esto aquí y este y que él se va a proseguir a picar las papas este así que van a ver un pequeño tag las de picando ahí mientras yo termino de cocinar el bacon que tiene que quedar relativamente tostado no mucho así que los dejo con las tomitas de Kelsánico bueno gente aquí está el tonto en lo suyo ven que está usted señor breteando tiene que quedar así tostadito como no van a ver suelta el juguito y todo así que vamos a proseguir ya casi terminamos aquí con la cocinada extrema super heavy vean eso como va quedando va quedando bastante sabrosón así que acompañen bueno gente este el bacon tiene que quedar más o menos así y bueno mientras Kelsen está ahí en lo suyo vamos a proseguir a picar las salchichas para antes de echarlas hay que sacar ese bacon y dejarlo escurrir un toque para introducir estas salchichas en ese mismo aceite que va soltando el bacon porque eso va a agarrar más sabor inclusive así que va a quedar bastante rico va a quedar bastante nice ahí está Kelsen en lo suyo aquí está trabajando en la montaña todo está muy bien un cortejito para la hora de sacar esta cosa el bacon tiene que quedar así tostadito vamos a ponerlo en ese plato para que se escurra con un pedacito de papel disolvente para que este se se vayan disolviendo un toque y no tengan tanto aceite entonces vamos a hacer esto vean madre que olor más rico suelta esto mis panas esto ya se volvió un canal de cocina honestamente ya se fueron las aventuras de exploraciones urbanas si la tiene Red Bull se fue todo y nos vinimos a esto hermano a esto a la cocina así que vamos a seguir cocinando y próximamente vamos a ver el resultado de esta maravillosa maravillosa usted para donde va señor usted va a echar eso ahí usted va a echar eso ahí yo no soy un trabajador no hago nada no es un trabajador que cumple las reglas bien hechas ya es tema de pico las salchichas y va a echarles en el mismo sartén que tenía el mismo aceite un poquito bueno gente ya casi terminamos nada más faltan las papas básicamente y el ingrediente secreto que es el queso y unas cuantas sales todo está muy bien este mar es un tonto no le hagan caso nunca bueno bueno gente aquí están las papas como logran ver ya este mar les echo sal ahí ya están casi que listas se las va a echar en aquí y ya está la serie bueno gente de youtube aquí básicamente ya casi terminamos las papas ya vamos por la segunda tanda y más tienen muy buena pinta la verdad mi respeto mi respeto es para el panamiguel ahí tienen muy buena pinta y ya casi ya casi bueno muchachos este como podrán ver así es como tienen que quedar las papas vean que queda como doradito tostadito se ve ahí más o menos se ve la idea es que va a haber un punto donde estén como suaves pero aún no van a tener en unas ahí que ellas solitas se van a tostar entonces nada ya prácticamente es de esperar a que esté en la segunda tanda y lo que nos hace falta aquí y prácticamente que ya está ahí bueno gente ya hemos terminado con la última porción de papas y ya estamos aquí acomodando todo así que vamos a dividirlo bien y vamos a proseguir a hacer a echar el queso así y esto es todo así que ya casi terminamos con unas papitas hechas por salchichas hechas por mí porque ese mal que está atrás de la cámara no hizo nada yo corté callate estúpido y el bacon que ya se atorbió vean esta es la textura que tienen que ganar uy papá ya tenemos hecho esto ahora vamos con el queso vamos a usar queso de este amarillo porque no tenemos queso magnético queso magnético no tenemos queso cheddar del líquido entonces vamos a ocupar el queso cheddar y lo que vamos a hacer es hacer las tijitas el queso para cada uno así vamos a distribuirlo y vamos a echarlo así rápido un suave todo bien disuelto todo bien echado ahí a la buena nota todo nice bueno people no ha terminado esto no ha terminado pero algo así tiene que quedar con todo el queso disuelto no sé si se vea con todo el queso disuelto ahora vamos a pasar al microwave para fundir este queso mira nomás que chulada que sea muy bien y bueno vamos con nosotros platina vamos a hacer la prueba final de la comida ya está ready estamos aquí con fresquito muy buena para no meter con madre así bueno creo que lo único que puedo decir de esto más que está muy bueno y muy natural en realidad porque no es una papa como no sé más como rara rara más una papa natural que uno logra hacer fácilmente en la casa igual si te gusta no te gusta el aceite lo puedes cocinar las salchichas y el bacon con menos aceite o no sé claro un aplauso para el caballero ahí honestamente voy a dar mi criterio esta comida está muy buena porque la hicimos nosotros no mentira está muy buena porque las papas a mí me pasa mucho a mí no patas no quedan así no quedan duras cuando yo hago así y al maje le quedaron dos tallitas le quedaron ricas el maje le dio una explicación como más secreta para sulleva así que vayan a verlo y honestamente está muy rico toda la combinación bacon papas todo está muy rico no fue un fail este día no fue un fail como el pasado pero van a estar viendo algunas textilitas pero muy buena la calificación le doy un 8 sobre 10 que está muy bueno no sé cómo se podría mejorar pero un 9 ¿sabes por qué un 9? y no un 10 porque yo quería más pero bueno esta es mi pena señor una cosa la pueden acompañar con tal de Tomás que yo honestamente así estoy feliz pero bien así que vamos a comienzo esta cosa y terminado el video ¿sabes por qué? 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 pero bueno así que si les ha gustado pues piensen compartan y nos vemos en la próxima gente y si esta sección tiene mucho apoyo puede que hagamos más videos así que nos vemos en la próxima ¿sabes por qué? ¡escolta de oracara!